Contanos sobre tu gol, ¿cómo lo puedes describir? Bueno, fue una jugada que salió bastante rápida. Creo que Ryan intentó, después de una pared que hicimos junto con Darling, terminar la jugada, quedó una segunda pelota, y bueno, yo con un toque definí cruzado. ¿Qué nos puedes contar de tu equipo en esta temporada? Un inicio un poco lento, pero se están recuperando. Sí, creo que en general tenemos una sola derrota, todavía no hemos perdido de visitante, y en estos últimos tres partidos conseguimos siete puntos, que es algo bueno. Con San José de seis puntos hemos sacado cuatro, y bueno, lo empatamos sobre minuto 94. Así que creo que en general el salto es positivo, estamos creciendo, hay muchos jugadores nuevos, el equipo es un equipo joven que tiene ambiciones, y bueno, esto es largo, así que vamos a tratar de estar en todos los play-offs. ¿Cómo te recibe la afición de Portland? Muy bien, muy bien, creo que me gusta mucho la afición que tenemos, es la más pasional de todo MLS, nos llena la cancha de local todos los partidos, alienta todo el partido sin ninguna queja, y eso es muy bueno para nosotros, la verdad que, bueno, vamos a tratar de darle alegrías este año. En tu experiencia de la MLS, ¿qué opinión te merece? Me parece que es una liga muy pareja, con equipos muy parejos, donde se busca un buen espectáculo, un buen juego, tratar de agredir siempre al arco rival, no se especula nada, se busca siempre para adelante, y bueno, creo que por cómo están las condiciones va a seguir creciendo a medida que pase el tiempo, porque está muy organizado, porque los equipos son buenos, los clubes están muy bien armados, y bueno, va a seguir creciendo, creo que va a ser una liga que se va a armar muy bien para los próximos años. En lo personal, tus metas, ¿cuáles son ya que estás jugando en el fútbol de los Estados Unidos? Bueno, en principio, adaptarme bien en Portland, poder quedarme varios años aquí, y conseguir con Portland cosas que todavía el club no ha conseguido, ¿no? Porque lo que yo pueda conseguir personalmente tiene que estar unido a lo que el club vaya consiguiendo, así que es un club joven, que hace dos o tres años que está compitiendo en MLS, y bueno, todavía no se ha metido en playoffs, todavía no ha conseguido muchas cosas, y esperemos que personalmente pueda adaptarme y aportarle fútbol a Portland, junto con mis compañeros, armar un buen equipo y conseguir cosas que el club no ha conseguido todavía. Gracias. De nada.